Buenas, pues aquí me tenéis en un nuevo vídeo de gameplay y esta vez tengo aquí el Maniac Mansion original para Commodore 64 y bueno, porque este juego hoy, ¿no? Pues resulta que hace unos días empezó un nuevo Kickstarter de una aventura gráfica de los mismos creadores de Maniac Mansion y bueno, sobre todo Ron Gilbert, que es el creador, el principal alma detrás de Maniac Mansion en Monkey Island y bueno, de lo que sería el origen prácticamente de las aventuras gráficas, ¿no? No es, bueno, no es el origen, pero sí tal vez la definición del género, ¿no? Y bueno, este juego es Timberweed Park, si no recuerdo mal o algo así. Sí, exacto, Timberweed Park y bueno, lo está haciendo junto con el otro co-creador de Maniac Mansion que se llama Gary Winnick y bueno, es un juego Timberweed Park, es un juego de estilo retro con unos gráficos que intentan imitar los de Maniac Mansion y bueno, parece que va a tener una jugabilidad y un estilo de humor pues muy similares, ¿no? A este clásico. Y entonces por eso pues aprovechando que nunca había jugado la versión de Komuro D64 y bueno, aprovechando eso, las circunstancias, ¿no? De que el juego de Kickstarter no saldrá hasta 2016, con lo cual queda mucho tiempo, ya está financiado completamente a la hora de hacer este vídeo, ya está financiado, pero hasta verano de 2016, si no recuerdo mal, no va a salir, con lo cual pues para aprovechar un poco el tiempo, ¿no? Todo el tiempo que nos queda, pues he decidido echar un vistazo a este primer Maniac Mansion. Yo lo jugué en PC hace mucho tiempo y recuerdo que venía con el Day of the Tentacle, la continuación de Maniac Mansion, pero que el alma pensante detrás de Day of the Tentacle era Tim Shaffer, por eso el humor es un poco diferente a esta primera entrega. Pero bueno, esta versión es la original, la primera edición también del SCAM, ¿no? El engine para oescoop, como suele llamar en España. La primera versión del engine de hacer, bueno, en principio es para hacer aventuras gráficas, pero en realidad, como era tan bien para multiplataformas, lo utilizaron muchos juegos que no eran aventuras gráficas, ¿no? Pero bueno, esta es la primera versión, que es un logro tecnológico para la época, porque está todo embutido en un disco de dos caras para Commodore 64, que es un ordenador que si no recuerdo mal salió el 83, que solo tiene 64K, lo único que tenía la suerte de contar con una disquetera que en América era muy popular, en España creo que no tanto. Y bueno, este juego es eso, tuvieron la suerte para poder hacerlo, que tenía detrás todos los medios que tenía el LucasArts o LucasField Games por entonces, ¿no? Tenía, digamos, toda la renta que había dado Star Wars y tenía dinero para invertir en aventuras tecnológicas, ¿no? Como por hacer un videojuego, un proyecto de, creo que fue más de un año que llevó a hacerse en Maniac Mansion, contando no solo para el desarrollo con ordenadores personales, sino que también tenían un mainframe. Y bueno, esa es una de las razones por la que pudieron crear un sistema como el SCAM, ¿no? Que luego les fue tan bien que perduró durante bastantes años. Pero bueno, vamos a empezar. Primero, el juego, que tenemos aquí un cursor, en realidad está pensado para jugarse con joystick, porque claro, como el 64 no tenía, este es un ordenador de 8-bit, no tenía ratón por defecto, igual salió alguno de algún fabricante, pero por defecto la gente juega con las teclas o con joystick, ¿no? Con lo cual, lo estoy controlando ahora con las teclas, emulando el joystick, pero digamos que es un juego que lo vemos totalmente asociado al ratón, pero los primeros que jugaron a este juego no lo jugaban con ratón, lo jugaban con joystick. Y bueno, una particularidad que tiene es que, esto luego no se usa en ninguna otra ventana nada más, porque era muy complejo, es que, aparte del protagonista, puedes elegir dos personajes más, y según los personajes que elijas, tienen habilidades especiales, con lo cual a la hora de resolver depende de qué problemas, pues va bien, puedes utilizar un personaje, pero otro no. Y entonces esto llevó, digamos, a la hora del desarrollo a un lío tremendo, porque ya controlar todos los puzles y que la aventura fuera terminable, digamos, usando la combinación de personajes que tú quisieras, pues era un poco complicado, ¿no? Y es una de las cosas que alargó mucho el desarrollo, según cuenta el mismo Ron Kilber. Así que bueno, vamos a elegir, vamos a elegir, a ver, esto no, el espacio es la pausa, aquí, a esta chica, y venga, ha estado también. Estos dos son los que aparecen luego en, si no, es el de Tentacol, aparece este, este, y el perso, esta chica, ¿es esta chica? ¿Sí, no? ¿O no? ¿Es esta chica, tal vez? ¿Cómo no sale el nombre? No sé cuál es. Bueno, aparece seguro que es la la ver, pero como no veo el nombre, aquí no se parece nada, este sí que es el empollón, no recuerdo el nombre ahora mismo, y el otro personaje no debía estar en este juego, porque no ninguno de esos se parece, a menos que fuera este, pero bueno. Como le digo, lo jugué muy poquito, hace la tira de años, o sea, en mi 386, con lo cual, la última vez que lo jugué, debía ser todavía en el 386, con lo cual, hace la tira de años, y no me acuerdo de nada. Y aparte, esta versión específica de Commodore no la he jugado nunca, y bueno, yo no tuve tampoco un Commodore, vamos a elegir a esta chica y empezar a jugar ya. Yo no tuve nunca un Commodore, con lo cual, pues, aún más, digamos, que estoy perdido usando este sistema, ¿no? Venga. Y bueno, lo único que he visto cuando he probado antes es que tarda siglos en cargar. Pero bueno, como iba diciendo, este juego tuvieron la suerte de hacerlo, bueno, primero una cutscene, que bueno, yo no lo sabía, pero parece ser que el término cutscene, o las escenas intermedias, animadas, que aparecen en el juego, digamos que no se originaron, pero en videojuegos no se originaron con este juego, pero sí que fue uno de los primeros que le dio mucha, mucha importancia, y le dio muchísima importancia, y el nombre de cutscene viene de Ron Gilbert, parece ser, según cuenta él mismo. Bueno, esta es la pequeña intro. Vemos como la historia es, bueno, basada en películas de serie B, bueno, no tan serie B, los 80, ¿no? Películas de los 80 de terror y teens, ¿no? Es las típicas películas de videoclub para los que vivíamos en esa época. Y coge elementos de varios juegos, o sea, de varios juegos, no, de varias películas, ¿no? Y un poco las parodias. Eso, claro, hoy en día, pues los personajes son muy ochenteros, ¿no? Pero bueno, en aquella época, digamos que era lo que estaba de moda. Y bueno, este juego salió en 1987, cuando el Commodore ya había llevado unos cuatro añitos en la calle, con lo cual, digamos que es un juego que aprovecha bastante todos los recursos de la máquina, ¿no? Vamos a cambiar de disco. Y bueno, es un juego histórico. Creo que al principio, igualmente, el Commodore 64, no tengo ni idea cómo estaba el mercado del Commodore 64, pero imagino que al principio las ventas no fueron buenas hasta que empezó a distribuirse en ordenadores de 16 bits, que es como lo ha conocido todo el mundo, ¿no? Y bueno, digamos que marcó época, tal vez no tanto como la continuación como fue el Monkey Island, bueno, la continuación no, la continuación fue The Dead and the Cold, pero digamos que la serie de aventuras que le siguieron, o el Zack McCracken, no llegó a salir en España, pero a partir de Monkey Island, a partir de Indie Jones y Monkey Island, pues digamos que empezaron a marcar ya el género de las aventuras gráficas, ¿no? Vamos a ver... No le he dado a disparar. Ahora. Y bueno, es una saga importantísima, bueno, la saga, en realidad solo son dos títulos, pero digamos que es un juego importantísimo para la historia de los videojuegos, por eso, porque definió el género de las aventuras gráficas, a partir de que salió Monkey Island, Monkey Island no, pero ya no sé ni qué juego hablo, a partir de que salió este Maniac Mansion, empezaron a imitarlos, y se llenó todo, digamos, de imitadores de un poco de buena calidad, de baja calidad, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos una pequeña intro animada, esto ya es bastante novedoso para la época, ¿no? O sea, sí que había intros animadas, pero digamos tanta historia, o sea, tantos personajes moviéndose, hablando y scriptadas, digamos que eso estaba, todas escenas animadas estaban hechas con el sistema SCAM, ¿no? Y estaban todas scriptadas, con lo cual era muy fácil editarlas, crear nuevas, y bueno, digamos que es todo, digamos que para ser un sistema pensado para 8 bits, es una pasada, ¿no? O sea, aquí, o sea, el juego se parece mucho al que yo jugué en PC, por lo que recuerdo, y aquí tenemos, pues, a ver, no creo que haya mucha gente que no lo haya jugado nunca, pero bueno, es una aventura gráfica, podemos controlar tres personajes de uno en uno, y tenemos aquí los comandos que podemos hacer, más adelante, esto ya se reducirán bastante, ¿no? Por aquí, digamos que esto venía de la época de aventuras conversacionales, y, claro, las aventuras conversacionales tenías total libertad para escribir lo que te diera la gana, ¿no? Entonces, claro, si de repente, lo digo porque me ha pasado a mí, ¿no? Si de repente te encuentras que solo tienes seis comandos, Pues parece ser que toda libertad que tenías en una aventura conversacional que podías hacer lo que quisieras, pues se te reduce a seis comandos nada más. Y entonces supongo que por eso en ese primer título lo llenaron todos de comandos, ¿no? Que luego se fueron reduciendo, pero hay algunos que se parecen o se pueden abreviar, ¿no? Y aquí está todo muy, muy expandido, ¿no? Pero bueno, tienes la sensación de que aunque no es conversacional, pero tienes bastante libertad de acción, Y en realidad es un juego que con esto de las múltiples soluciones y todos los personajes, es un juego que tiene muchas posibilidades. Entonces, bueno, lo primero pulsando donde simplemente en sitios que no haya nada, pues podemos movernos y luego para ver cosas aquí, en otros juegos ya sería automáticamente, pero como podéis ver, moviendo el ratón no veo exactamente si hay zonas interactuables o no, como el ratón o el cursor. Entonces para eso hay un, si no recuerdo mal, en PC lo había así, el what is, el que es, y con esto se puede pasar sobre cosas, y ya tenemos que eso es un signo, ¿no? Y luego esto se quedará por defecto, ¿no? Porque si no es un poco coñazo, no puedo seleccionar aquí, que es ruidoso, esto debe ser un grillo o lo que sea, pero es un poco ruidoso, y entonces, y también se queda por defecto el de caminar, porque es un poco rollo tener que seleccionar caminar cada vez, entonces, si no recuerdo, por aquí, vamos a la puerta de la casa, o la entrada de la casa, si no recuerdo mal, vamos a ver, estamos cargando todavía, como podéis ver, los gráficos son muy simples, pero son bastante expresivos, ¿no? O sea, para lo que se puede ver por aquí, vamos a ver, y aquí es una cosa que recuerdo, es lo que tenías que, digamos, levantar el felpudo, pero con qué comando se debe hacer, con pu open, no creo, no, no se puede abrir, este juego, no recuerdo si llegó a salir en castellano, imagino que sí que salió en castellano, ahora sí que la, ahora sí que lo he abierto, o sea, lo he plegado, y tenemos aquí una llave, que podremos coger, imagino, con, con comando get, o algo así, open, pull, give, read, close, ¿dónde está el comando para coger cosas? Ah, pick up, estaba buscando get, que creo que es lo que, como se quedó el comando más adelante, y no lo encontraba, vale, cogemos la llave, y aquí, bueno, como podéis ver, nuestro inventario se queda aquí abajo, y ya le digo que, en versiones posteriores, que tal vez los juegos más famosos, pues tendrán estos verbos, digamos, o comandos reducidos a seis, y el inventario pasará de ser texto, a ser iconos, ¿no? Aunque a mí, digo que, viniendo de los entidades conversacionales, me gustaba que hubiera muchos comandos, porque al reducir los comandos, me daba siempre la impresión, que, eh, estabas limitado a lo que puedes hacer, ¿no? Porque tenías igual seis comandos, y probándolo todo con todo, pues podías pasarte la aventura, en realidad no, porque, eh, había cosas bastante más complejas, y tampoco era tan fácil, ¿no? con tener pocos comandos, pero bien elegidos, creo que valía, pero en aquella época, pues daba esa impresión, ¿no? Entonces, vamos a ver, eh, qué podemos hacer por aquí, eh, es abrir, quiero abrir la puerta, por ejemplo, y entonces seguramente me dirá que, falta la llave, eh, no, ¿ves? La puerta está cerrada, entonces tengo que, este comando es uno de los primeros que desaparecerá, es, abrir, bueno, desabrir, no, es, eh, quitar el cerrojo de la puerta, ¿no? Con la llave, y, otra vez, para que ejecute, ¿no? Sí, y ya tengo la puerta abierta, yo creo que, esto debía ser unos puzzles, con los que desarrollaron el scan, porque es lo más básico que hay, ¿no? De coger algo, que se, coger la llave, y abrir la puerta, es el típico puzzle de aventura gráfica, ¿no? Hay algo más por aquí, ya no me acuerdo. Yo digo, eh, si tenéis interés en cómo se desarrolló este juego, aparte de que hay miles de, de artículos en, por, por, eh, por internet, y eso, hay un vídeo, eh, de la GDC, de, el propio Ron Gilbert, explicando cómo se hizo este juego, explicando todos los problemas que tuvieron, que ya explica lo de, lo de tener múltiples personajes, que complicaba mucho la historia, todo el desarrollo del scan, ¿no? Que, por ejemplo, digo, que, digamos que el desarrollo de este juego no fue de casualidad, ¿no? Porque una compañía más pequeña, eh, nunca hubiera podido crear un juego de este tipo, porque ese juego se creó utilizando el scan, eh, o sea, creo, bueno, primero crearon el scan para crear este juego, ¿no? Pero, eh, para crear el scan, utilizar un, 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 muy súper potente para la, para la época, que solo tenía las empresas grandes, y utilizando herramientas que, para hacer, eh, si no recuerdo mal, contaban que utilizó, las, las, ¿cómo se llaman estos? el jack y el lex, que son utilidades de, de unix o linux, para, eh, crear, eh, lenguajes de script, o, bueno, crear lenguajes de script, crear lenguajes de cualquier tipo, ¿no? Entonces, en el, en el 87, o sea, o antes del 87, cuando se creó este juego, eh, tener el acceso a ese tipo de herramientas, eh, eran muy complicados, por eso, eh, digamos que este, este tipo de juegos, prácticamente, o sea, eh, que pudieran aventurarse a crear este tipo de juegos, con las herramientas tan grandes, solo lo podrían hacer, cuatro compañías, igual en, en todo el mundo en aquella época, ¿no? Sierra, que también tenía un lenguaje de script bastante potente, y también está, está creado por un ingeniero, con lo cual lo tenían todo muy, muy controlado en ese aspecto, y, bueno, LucasArts, o Lucasfilm, que tenía dinero para, para invertir en, entonces, vamos a meterlos dentro, cambiamos de escena, y, pues, una cosa más, ¿no? Por eso, digo que, vale que es un juego muy bueno, que tuvieron ideas muy buenas, tanto Don Gilbert y su compañero, Gary Winnick, tuvieron ideas muy buenas, pero también tuvieron la suerte de estar en la única compañía, seguramente, que les permitía, eh, un desarrollo de este tipo, tan largo, y con herramientas tan caras, como las que tenían, eso sí, que todo fue para bien, porque luego, el, eh, digamos que todo el engine, lo reaprovecharon muchísimo, no puedo abrir la puerta, el reloj, mmm, lo que veo es que, mmm, tengo what is, pero no hay para examinar, que es uno de los comandos que señalarían después, ¿no? el look, el que se lo pudo, hacer what is, supongo que es por problemas de memoria, no hay, tantos comandos, tantas descripciones textuales, porque, el texto también ocupa memoria, en la época de 8 bits, de 8 bits, había que tener cuidado también, con, ah, le he dado sin querer ahí, vamos a ver, que los encontramos, ya digo, ese juego lo jugué hace mucho, y no me acuerdo de nada, de nada, no me llegué muy lejos tampoco, tengo mucho más recuerdos, del Day of the Tentacol, o de cualquier juego posterior, como el Indie, vamos a ver que hay aquí, y, bueno, pues, eso que su, uy, una Katesin, esa es la chica que te venimos, bueno, no he explicado la historia, pero, venimos a rescatar a la novia o amiga del protagonista, ¿no?, que es esta chica, y aquí tenemos una Katesin, explicando, pues, lo que le está pasando, ¿no?, que le van a chupar el cerebro, y el cerebro, y bueno, lo típico de películas de terror de la época, ¿no?, los amigos me rescatarán, claro, aquí falta un poco más de sonido, más música, ¿no?, como tendría en juegos posteriores, pero bueno, para las limitaciones de la época, es un juego muy, muy expresivo, y bueno, volviendo a la parte técnica, la parte de Scam, que es una parte que a mí me encanta, es un sistema de script muy potente, que obviamente fue ampliado muchísimo desde este primer juego, pero que ya era una máquina virtual, con varios procesos ejecutándose simultáneamente, con comandos para controlar tanto los personajes, las conversaciones, todo lo que ocurría, las animaciones, digamos que era un lenguaje muy abierto, que permitía hacer diferentes tipos de juegos, aunque prácticamente, no se puede abrir, prácticamente se utilizaron aventuras, y algún otro juego por lo de la portabilidad, ¿no?, y pues estuvo utilizándose durante muchísimos años, también, si buscáis artículos en Kama Sutra, veréis que se utilizaba para, digamos, entrenar a los programadores de LucasArts, que en la época que tenía un montón de desarrollos abiertos, esto es como una radio o algo así, puede hacer con él algo con eso, como podéis ver, está todo muy pulido, es un juego muy variado, con todos los estenarios muy diferentes, muchos personajes, mira, la he abierto, es una especie de radio, y claro, como aquí, no usar, puede ser, ya, pues vamos a encenderla, a, a encenderla, uy, se ha encendido, ¿no?, muy curioso, pues no se oye nada, vamos a ver si la puedo encender, puedo usarla, no sé qué hará, se oye como ruidos raros, ni idea, ese juego es eso, es un humor un poco medio surrealista, es una parodia de películas del error de serie B, así que hay muchas cosas que no hay que tomarlas en serio, que hay que reírse un poco de todo lo que aparece aquí, aunque digamos que también fue el primer juego, uno de los primeros juegos, que era relativamente amable con el jugador, ¿no?, que no morías inmediatamente, que te daba oportunidades de, digamos, de revolver a hacer lo que habías hecho mal, porque, claro, hasta la época, las aventuras conversacionales, y las gráficas, eran muy, muy, uy, estoy aquí está oscuro, no veo nada, uy, como salgo de aquí, ahora que no veo nada, pues iba diciendo eso, que eran más amables para el jugador, pero veo que me he metido en un sitio, ah, mira, hay contra la puerta, eran más amables, esa aventura era muy amable para el jugador, y digamos que empezó, digamos, la dinámica de hacer los juegos, digamos, más fáciles de jugar, que no tuvieran muertes inmediatas por hacer una acción random, que no te pudieras hacer algo que te bloqueara el resto del juego, o al menos sin avisarte bien, y bueno, digamos que esa fue la base para las aventuras que salieron posteriormente menos, la se sierra, que era, digamos, la competencia, que, digamos, ya tenía hecho que su juego se moría, y te podías quedar bloqueado, pero, digamos que siempre te ponían, pues, las muertes, digamos que eran, uy, se le he vuelto a salir de la casa, las muertes eran como divertidas, ¿no?, que siempre ponían alguna animación, o alguna coña, sobre todo el Space Quest, por ejemplo, que es muy famoso por todas las muertes horribles que hay, y entonces, claro, pues, me voy a meter en esto otra vez, digamos que, el sierra no cambió, pero, todos los demás, la mayoría de las aventuras gráficas que hicieron después, siguieron la historia, de la estela de este Maniac Mansion, y hacer todo un poco más agradable al jugador, vamos a ver, vamos a meternos aquí, no sé qué habrá, como podéis ver, las cargas son largas, pero bueno, no sé exactamente cómo está ahí, cómo será la velocidad real, pero imagino que algo parecido, pero Commodore era famoso por tener una unidad de disco súper lenta, que si leís el libro, aquí está el típico en microondas al que puedes meter el hámster, es una de las cosas famosas del juego, bueno, si leís el típico, el libro de Commodore on the Edge, si no recuerdo mal, ahí explica que, por problemas de tiempo, pues, había un bug, que la, uy, me ha pillado alguien, me ha pillado, ojo, ojo, que me llevaran al sótano, que hay una especie de prisión, por eso que, por problemas de tiempo, no pudieron arreglar un bug, y la única forma de solucionarlo, era hacer que todo tuviera, todas las lecturas tardaran el doble de tiempo, y al final, pues salió con ese bug, de esa cosa, el bug, no tenía ese bug, pero, estaba todo, digamos, todas las lecturas tardaban el doble de tiempo, y, no lo acabaron arreglar, si que había parches que lo arreglaban, había, digamos, cosas, herramientas de terceros, que arreglaban este problema, aquí estoy en la prisión, digamos, que no puede salir hasta que, me libre otro personaje, a ver, la prisión, si no recuerdo mal, era bastante chungo, pero, una vez jugabas un poco, eh, podía salir, más o menos, o sea, si sabías como salir, podía salir, la verdad es que yo no tengo ni idea, no me acuerdo, o sea, recuerdo que me atraparon aquí, y, no recuerdo si llegué a salir, bueno, vamos a cambiar de personaje, tenemos nuestros tres personajes, vamos con Wendy, sí, me parece que si te encerraba, a los tres, sí que se cagaba el juego, porque ya no había manera de salir, o algo así, quiero recordar, vamos a ver, ya estamos aquí, cagamos a personajes, vámonos, bueno, vamos a seguir avanzando, a ver si enseño un poco más como lo juego, para estar hecho, en 8 bits, tiene una variedad muy grande de escenarios, muchos personajes diferentes, y digamos que como ya salió un poco en la madurez del Commodore 64, pues aprovecha bastante sus capacidades técnicas, pues para montar estos escenarios tan grandes, pues para montar estos escenarios tan grandes, con estos personajes tan grandes, aquí la gracia es que el Commodore tenía sprites por hardware, pero los sprites por hardware eran en realidad muy pequeños y con pocos colores, pero tenían la particularidad de que por haciendo un pequeño truco podías estirarlos todo lo que quisieras, así que lo que hizo es estirarlos, entonces lo que tenemos es que es un sprite enorme estirado, y por eso los personajes tienen ese aspecto tan de palote, porque son sprites estirados usando un pequeño truco de timing a la hora de dibujar los sprites, y que queda bastante bien, por eso, más recomendaciones de lectura en el blog del propio Ron Gilbert, que es cuando usando su nick, Grumpy Gamer, si no recuerdo mal, también hay varias entradas en las que, ¿recuerdo? creo que es su propio blog, no recuerdo bien ahora mismo, creo que sí, que es en su propio blog, o en algún blog que exhibió un comentario, ahora ya me habéis puesto la duda, pero bueno, en alguna parte, luego si lo recuerdo lo pondré en los comentarios, en alguna parte hay un, un post del propio Ron Gilbert explicando detallitos y curiosidades de cómo estaba hecho el juego, y más cosas así, un poco de, digamos, de trivial, ¿no? sobre el Maniac Mansion, porque digo que es un juego tan, un juego tan influyente en la época, que tuvo un desarrollo tan especial, tan diferente a lo que se hacía en la época, ¿no? porque comparar este juego de tener dos años, dos años no creo que, pero que fue un año y pico, a dos programadores trabajando a tiempo completo, solo haciendo esto, junto con algún debugger, y alguna gente más en especial, pero, dos programadores, no caigo bien si Gary Winnie, que era programador también, o era grafista, pero me suena que los dos eran programadores y medio guionistas, ¿no? porque Ron Gilbert se hizo a cargo del guion también, o algo así, pero bueno, sé que los dos estuvieron muy involucrados en el proyecto, pero un proyecto tan largo, con un equipo tan grande, pues era muy extraño, ¿no? Digamos que ya se empieza a acercar un poco, a los proyectos más modernos, ¿no? con las herramientas, y el desarrollo más estructurado que hay hoy en día, aunque, bueno, este proyecto, bueno, se acerca relativamente, lo único que tenía es que, tenía muchos, lo que más acerca es eso, que tenían, digamos, medios profesionales a su alcance, porque hasta el principio de los 80, lo que había eran, pues, desarrollos, había dos o tres empresas grandes, ¿cómo puede pasar a otro lado? Ah, puede pasar por detrás, había dos o tres empresas grandes, pero, el 90% de los desarrollos, era gente en su ordenador, en su casa, programando, y, y vendiéndolo, vendiéndolo luego a las distribuidoras, ¿no? Y se hizo en España, sobre todo, es lo que, la edad de oro, digamos, del desarrollo en España, fue así, en América, enseguida, ya se, se pasaron a las grandes compañías, y creo que los desarrollos, así, de, de freelance, en su casa, y todo eso, duró muy poquito, pero, en cambio, en España, Inglaterra, y otras de Europa, eso fue, digamos, la, la base del desarrollo, durante muchos años, y tal vez, por eso, todo el desarrollo, casi todo el desarrollo, se fue, se fue, luego a Caput, cuando, este tipo de, de, de forma de crear, videojuegos, ya, no soportaba, crear, crear videojuegos más grandes, para para crear más grandes, ¿no? Aquí echo de menos, el comando de mirar, ¿no? Para que me diga más cosas, sobre lo que hay, porque hay cosas que, bueno, más o menos, se ven lo que son, pero no todo se ve lo que es, y es un poco complicado, no puedo, uy, puedo cogerse también, vamos a ver, si puedo usar, el paintbrush, en, no puedo, No se puede utilizar con Alcion Vamos a ver Lo curioso es que tiene como medio búsqueda de caminos Porque dándole aquí, aunque ha hecho una vuelta un poco rara Me ha llevado a hacer el cuadro Este es un crate O sea que se puede abrir No se como esta montado Hay que tener un rastro de pintura Y bueno, más o menos creo que lo voy a dejar por aquí Ya habéis visto como es el primer juego del Skum La primera versión del Maniac Mansion De aquí, luego empezó toda la saga De aventuras de Lucas A Con el Zatma Cracker Luego el Indy 4, Monkey Island Loom y bueno, toda la historia Que tienen estos juegos Son juegos muy Clásicos Prácticamente todas las aventuras que hizo Lucas Ares Son clásicos clásicos Que la gente recuerda por su amor Por todo lo que le hicieron pasar Y bueno, la intención de hacer este vídeo es un poco recordar con la llegada del Kickstarter de Timberweed Park Puedes recordar un poco como era el juego original El juego que se inspira Tanto en historia como visualmente Que el juego Vale que se parece a este juego Pero es más cercano tal vez Bueno, con que esa no Pero a las versiones ya de 16 bits Uy, le he vuelto a dar para atrás Es más cercano a las versiones de 16 bits Que a esta versión de 8 bits de Comodoro Que también tiene un colorido Y un aspecto muy particular Porque Digamos que Estaba Todo muy Digamos Todo muy Restringido Por lo que podía hacer una máquina de 8 bits Como en la Comodoro 64 Que vale Que era una máquina muy potente Con muchísima memoria Para la época Pero Que dentro de lo que cabe Era una máquina de 8 bits ¿No? Y Una unidad de disco Si Pero una unidad de disco muy lenta Y hasta aquí Y ya se Bueno O sea Digamos que es un juego No es tal vez la máxima expresión Que se puede hacer Con lo que se puede hacer Con Comodoro 64 Pero si que Es un buen ejemplo De que cogiendo una máquina de 8 bits Y un disco Es una unidad de disco Se pueden hacer juegos Que Digamos Que son mucho más Grandes Que La típica imagen Que tenemos de 8 bits ¿No? De juegos arcade De mata-mata Con gráficos simples Y dificultad extrema ¿No? O sea que Digamos que teniendo Una idea de desarrollo De lo que es el juego Que se quiere hacer Y los medios adecuados Y esto Pues se podrían hacer Juegos también Eh Uy El tentáculo verde Juegos bien grandes En E incluso en Comodoro 64 Baja No puedes pasar hasta que me alimentes Le puedo dar esto Vamos a ver Voy a probar Give Como los Waxfruits Frits To Quintentaco Oh my Justo lo que quería Seguro Ahora tengo sed ¿Eh? No puedo pasar Vaya Lo que no hay comando Para hablar O sea Tienen que hablar Te hablan solos ellos Que es uno de los comandos Que te añadiría después ¿No? El de mirar Y el de hablar Los añadirían después Supongo que este juego No tiene Si no recuerdo mal No tiene Claro Si tienen al comando de hablar Una de las cosas que haría más famosas Las aventuras de LucasArts Que es Las conversaciones ¿No? Eligiendo Las frases que quieres decir Y esos árboles de conversación enorme Sobre todo me recuerdo Monkey Island Monkey Island 2 Con todos los diálogos En todas las coñas Las combates de insultos Digamos que es una de las marcas de la casa Prácticamente Elegir diálogo Pero este juego aún no lo tenía Como podéis ver Bueno Creo que más o menos He enseñado bastante Que el juego Puedes hacer una idea De cómo era la versión original De Monkey Island Yo estoy apoyando El kickstarter De Timberwood Park Que se me va a hacer muy pesado Aguantar Un año y medio Que le va a costar Hacerlo a A Ron Gilbert Y a su amigo Gary Winnick No estoy me quedando En la memoria Ni para atrás Así que Echar un vistazo Al kickstarter Y si puedes Echarle unos Dillerillos Para que tenga más dinero Para avanzar más en el juego Creo que le falta un poquito Para traducción en español Y bueno Muchas gracias Por ver este vídeo Y sé que tengo Muchas series pendientes De continuar Espero tener tiempo Para ponerme Que últimamente Estoy muy ocupado Os prometo Que cuando tenga tiempo Continuaré todo lo que tengo a medias Muchas gracias por ver este vídeo Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver este vídeo